Este 8 de marzo es un buen punto de partida para repensarnos como mujeres de una sociedad inclusiva, justa, de ser esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que apostamos por la familia, por la superación, por ser parte indispensable de todo lo que se gesta en la sociedad. Y creo que las mujeres cubanas tenemos ese don, por decirlo de alguna manera, de ser partícipes de cada proyecto social, de cada idea en la que nos adentramos y nos metemos de lleno también. Por eso creo que así somos las mujeres fuertes, también lloramos, también sentimos, porque somos esa sensibilidad que nace y florece dentro de nosotras. Y creo que este 8 de marzo la felicitación es extensiva a todas esas mujeres cubanas que todos los días apuestan por un día mejor.